Comienzo de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, a todo el pueblo santo de cristianos que residen en Filipos, con sus responsabilidades y auxiliares, les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que los menciono. Siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por ustedes está plenamente justificado. Los llevo dentro, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos comparten el privilegio que me ha tocado. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que los quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración. Que su comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegarán al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia. Por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Ellas me conocen a mí y yo a ellas. Aleluya, aleluya. Dominos vobiscum. Et tu spiritu tuum. Lectio sancti evangelis secundum lucum. Glorio inas vivi, domine. Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos les estaban espiando. Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de hidropecía y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Verbum Domini El descanso del sábado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, hay una pregunta, una disputa que tiene con los fariseos. Sus discípulos estaban expurgando grano. Y también tenemos el ejemplo de David que comió el pan del ofertorio que estaba reservado para los sacerdotes en el templo. Y también el Evangelio de San Lucas en el número 13. Tenemos el otro día que acabamos de escuchar acerca de la sanación de la mujer inválida en la sinagoga. Y también hay un hombre con una mano tuyida que fue curado en el día sábado. Los teólogos señalan que Jesús está cambiando el enfoque central que en la antigua alianza estaba en el Torah, en la ley, en el Petadeco, en los primeros cinco libros de la Biblia y el templo. Esos eran los pilares, las columnas de la fe judía. Está siendo cambiado a Jesús como el centro, como el foco. Vemos este conflicto que surge una y otra vez con los fariseos y los letrados. Si miramos el descanso de los sábados y lo que significaba para los judíos, regresamos al libro de Génesis, al comienzo, al primer libro de la Biblia, y vemos que hubo una creación de seis días. Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. El descanso y el descanso del día sábado, lo que está en disputa acá, no era una actividad humana. Por supuesto, Dios no estaba activo de forma humana, estaba orando constantemente y en el Evangelio, Jesús está ofreciendo una defensa de que Él trabaje el día sábado. Él dice, mi padre trabaja el día sábado, sigue creando, sigue manteniendo su creación. Así que Dios nunca descansa en ese sentido de que no deja de realizar actividades. Él siempre está haciendo alguna actividad. El descanso aquí enfatiza la plenitud de lo que se ha hecho. Eso es lo que significa el descanso de Dios, de que Él acaba de realizar una obra enorme. Y vemos que en los seis días de la creación, que Dios mira lo que ha creado y dice, y ve que es bueno. Y después del sexto día, cuando ha creado al hombre, mira la creación y dice que es muy bueno. Dicen las Escrituras que el hombre es la cima de la creación visible. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Juan Pablo II, en su documento sobre el día domingo, habla acerca de él como una mirada sobre los hombres, una mirada llena de alegría. Y un descanso, y asciende especialmente sobre Adán y Eva. Dios no descansó en las cosas, descansó en Adán y Eva, porque eran sus seres personales. Fueron creados a su propia imagen y semejanza, y Dios es capaz de tener esta relación con el hombre que no puede tener con las cosas. Nuevamente, Juan Pablo II dice, es una mirada que revela algo de la silueta matrimonial de la forma que Dios quiere establecer con la criatura hecha a imagen y semejanza suya, al llamar a la criatura que ingresa a un pacto de amor. Así que ese descanso del día sábado llama al hombre a tener una relación especial. La escritura lo describen como una relación nupcial, o sea, una relación de amor, de unión. Dios quiere tener esta relación con nosotros. Así que Dios nos mira, nos llama a esta relación como un padre mira a sus hijos, o como dos personas enamoradas y miran una a la otra. Es uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos es cumplir el descanso del sábado y eso nos protege de divinizar nuestra obra a un nivel natural. Necesitamos ese descanso y también es un momento para relajarse. Esto es especialmente cierto para nosotros hoy en día. Podemos caer, nos podemos volver adictos al trabajo, vivir un estilo de vida consumista. Así que todos somos capaces de poner demasiado énfasis en nuestro trabajo. Nos involucramos demasiado en este ritmo frenético de la vida y nos olvidamos de hacer un espacio para Dios en nuestras vidas. Esto nos recuerda que todo le pertenece a Dios. Hemos de ofrecerle todas nuestras labores. Ese es un aspecto muy bonito de la adoración. El día domingo venimos a la Eucaristía, tenemos el ofertorio en la misa. El sacerdote levanta la patena, eleva el cáliz antes de la consagración. Y ese es el momento donde podemos ofrecer todas nuestras labores del día de la semana laboral. Podemos ofrecer todas nuestras labores de caridad y ofrecérselas a Dios en unión con Jesús, en unión con el sacrificio de Jesús. Y vemos que Jesús cumple este mandamiento de descansar. Sabemos que los primeros cristianos hubieron el día de descanso de sábado al domingo, del último día de la semana a la primera. Porque Jesús resucitó un día domingo, completó la obra de la nueva creación, la obra de redimir y santificar al hombre, de transformarlo. Así que es cambiado al día domingo, el día que resucitó después de haber cumplido su tarea. Y ahora podemos descansar en el Señor de una manera nueva. Porque podemos descansar, porque ya hemos sido redimidos, podemos descansar en Jesucristo. Celebramos ese día domingo, por supuesto, todas las semanas, esta gran obra de nuestra redención. Y esto anuncia, prefigura el último día cuando Cristo ha de regresar para la consumación, para la plenitud del reino. Cuando ha de presentar a este mundo transformado, encendido por su gracia, ha de presentárselo a Dios Padre. Para los judíos, el cumplimiento del sábado es una expresión esencial de la vida y de su alianza con Dios. Algunos ven este pasaje y lo hacen de lado como algo simple, como Jesús, como si Jesús fuese un reformista liberal que está tratando de reformar la ley. Y qué sucede cuando pensamos así, hacemos de lado otros mandamientos y llegamos demasiado lejos. Por supuesto que los fariseos eran excesivos en su observación de la ley y se olvidaron de la esencia de la ley. Pero lo esencial, como lo indica el cardenal Gassinger, en la que entonces era cardenal, el verdadero asunto tiene que ver con quién era Jesús. Ese era el problema que tenían los fariseos con Jesús. Los judíos solían mirar este cumplimiento del sábado como una forma de imitar a Dios. Dios descansó después de la creación y el hombre imita eso como un colaborador, comparte la obra creadora de Dios. Así que al observar cumplir el descaso también, está imitando a Dios. Eso es parte del orden social para los judíos, en especial cuando decimos que los fariseos estaban resistiendo a la influencia romana, la ocupación romana, tratando de aferrarse a su cultura judía lo más posible. Así que enfatizaban este aspecto. Era algo que todos, todo el pueblo podía hacer junto. Como mencioné, Jesús cumple, Jesús cumplía el descanso del sábado. Él es el cumplimiento de cómo obra Dios, limita a Dios al grado máximo. El tema es que Jesús estaba reclamando para sí autoridad, su autoridad como hijo. Él estaba tomando el lugar del Torá como palabra de Dios en persona. San Juan describe a Jesús como la palabra. Y nos dice claramente en el Sermón de la Montaña que ha venido no a abolir la ley, no a ser un reformista liberal, sino a cumplir la ley. Él es el único que puede cumplirla perfectamente. Los judíos sabían esto muy bien, que de manera corporal ellos no eran capaces de cumplir la ley. Todos los años tenían que tener la celebración del Yom Kippur en la fiesta de penitencia por no haber podido cumplir la ley. Y era únicamente el creador de la ley, era el único capaz de cumplirla por completo. Así que el conflicto es que no es que Jesús no estuviese actuando como otro rabino, ofreciendo su interpretación. Como escuchamos en las Escrituras, Él enseñaba de manera distinta. Él enseñaba como uno que tenía autoridad y Él hacía de lado ciertas tradiciones de los fariseos, como nos cuentan las Escrituras. Él les decía que eran excesivos en su cumplimiento de la ley, que se habían olvidado de la misericordia y de la compasión al cumplir la ley. Jesús había venido con la autoridad de Dios Padre y los fariseos estaban rechazando a su persona. Únicamente Dios puede interpretar la ley fundamentalmente y concederle la aplicación universal, que es lo que Jesús hace en el Semón de la Montaña. Fue ofrecido en el Sinaí y Jesús ofrece su interpretación plena sobre las bienaventuranzas. Él es quien nos enseña con autoridad, no como los demás. Así que venimos y adoramos a Jesús y tenemos esta plenitud de la enseñanza, la plenitud de la verdad. En Él se haya nuestro descanso y especialmente hoy en día tenemos una tendencia a divinizar al hombre, divinizar nuestra propia labor. Tenemos que encontrar a Cristo, especialmente en la observación del domingo, para poder descansar en Él y encontrar nuestra plenitud en Él.